Un accidente de tránsito se registró en la noche del domingo en la vía que conduce hacia la vereda Las Curumutas. Dos personas que se movilizaban en una motocicleta cayeron en la vía sufriendo fuertes contusiones. Al parecer el exceso de velocidad y el estado de la carretera fueron las causas del accidente. Sin embargo, extraoficialmente se dice que estas personas se movilizaban en estado de embriaguez. Fractura en una de sus piernas sufrió el conductor de la moto, además de serias contusiones en rostro y otras partes del cuerpo. Del parrillero se conoció que era un adulto mayor quien sufrió heridas en su cabeza. Se trataría de padre e hijo quienes se desplazaban hacia su vivienda en la vereda Las Curumutas. Fueron auxiliados por bomberos voluntarios y trasladados a centro asistencial en donde fueron atendidos.